¿Cómo te va? Discutiendo con Nicolás Wiñazki como todas las noches. Nicolás, te pido por favor. ¿Pero qué? Yo no hice nada. Yo no hice nada. ¿Cómo te va? Muy bien. Tengo una sorpresa para vos. Dale, quiero. Sorprenda. Se la quiero dedicar a Jessica Bossi, que fue la autora intelectual de esto. Ahí está. Ahí está. La UCR Peluca. Hoy nació la Unión Cívica Radical Peluca. Bueno, creación de Jessica Bossi. Sí, sí. Recordemos el día de hoy, porque van a salir en todos lados la UCR Peluca, la creadora, es Jessica Bossi. Sí, señor. No te puedo explicar la calentura que tienen en el kirchnerismo con los diputados radicales que se juntaron hoy en la Casa Rosada. No sabés. Bueno, podía pasar. Bueno, podía pasar, pero el presidente entendió que se tenía que hacer cargo de tomar las riendas políticamente, ¿viste? Y empezar a... Franco se está de baja o se está recuperando. Bueno, alguien tenía que ocuparse de la cuestión política. Hay un dato político fuerte, que es que el gobierno consolida impedir los dos tercios. Es decir, bloquea, te lo digo mejor. Sí, sí. Consigue, con su gimnasia política, que lo pudo hacer esta última semana, organizar el Congreso y bloquear los dos tercios. Exactamente. Se acabó el fantasma de los dos tercios. Por ahora. Al menos ahora. Al menos por ahora. Bueno... Después de tanta desorganización de las últimas dos semanas, esta semana acomodó. Es una buena noticia para el tablero político del gobierno. Veremos. Ahora, la producción que es mala, mala, muy malvada, está la diputada Molero entrando, acá está Bernardo, está Brunito Yácono, está Fernández Barrio, está Osvaldo Bazán. Sí, está Osvaldo Bazán. Qué peligro, Osvaldo, Dios mío. ¿Cómo va a entrar todo esto en una hora? Bueno, ahí la producción armó el operativo Caos en marcha, pero Caos con K. Ahora, mañana tenés un día complicado, ahora te voy a mostrar un informe, acá lo tengo, del Ministerio de Seguridad, que era confidencial, ya no es más, y asamblea sorpresa ahora de los gremios aeronáuticos generando demoras y cancelaciones. Este es el informe que dice confidencial, pero si yo lo tengo, no es confidencial, que es muy serio y dice, las organizaciones sindicales y organismos de izquierda, piqueteras, la Cámpora y Sindicato de Aladura, cuentan dentro de las mismas con miembros de carácter violento que aprovechan la masividad, está hablando de mañana, para realizar desmanes y generar violencia, siendo uno de sus objetivos la provocación a las fuerzas de seguridad para que reaccionen y de esa manera victimizarse. Se espera para mañana provocaciones a las fuerzas de seguridad, no sé de dónde sacan esto, supongo que de inteligencia que habrán hecho, con el objetivo de encontrar una excusa y levantar la sesión parlamentaria. Estos del Ministerio de Seguridad, espero que se equivoquen, espero que mañana... La alerta es que van a ir a pudrirla. Sí. Otra vez. Básicamente. Bueno. Es un poco lo que venía pasando, digo. ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? ¿El miércoles pasado? Los jubilados... Los jubilados, con la ley base, ¿no? Sí, había jubilado, pero dos tercios no eran jubilados. No, no, por supuesto. Eran los muchachos de la izquierda. Sí. Bueno, pero ahí está diciendo ya una cosa mucho más, si fuera así, ¿no? Sí. Organizada, ¿no? Yo no sé. Gremios, la Cámpora, hoy está pasando... Cita testimonio. Hay algo de Abel Furlan que lo cita al Ministerio de Seguridad. Creo que lo tenemos, pedí que lo separen. Que hay que dejar de ser mansos. Lo tenemos. Abel Furlan es el jefe de la UOM. Mirá. A ver. Tenemos que dejar de ser manso y mostrar rebeldía. Ahora, porque hay sueños en esta sociedad que están inconclusos y que dependen de las decisiones de cada uno de nosotros. Discúlpenme, pero estoy cansado de escuchar catarsis. Hay que poner lo que hay que poner. Somos actores de poder, acá y en cualquier parte del mundo. Juntémonos, salgamos a pelear. Salgamos a decir basta. Es vergonzoso lo que hacen. Este muchacho es de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, gremio recontrapesado. Me cuenta muy cercano a Máximo. Bien. Qué lástima que no hicieron nada por el 40% de laburantes en negro que no tienen ninguna cobertura ni ningún aporte para justamente lo que a él tanto le importa que son los jubilados. Muchos metalúrgicos. La desfinanciación del sistema jubilatorio también tiene que ver con el cepo que pusieron en la informalidad. Nadie sale y nadie entra al sistema formal laboral. Bueno, sí, Pablo. Yo creo, buenas noches chicos. Buenas noches. Yo creo que, por lo que estamos chequeando en estos momentos, mañana hay sesión. Va a haber muchas ausencias, con lo cual el gobierno se va a garantizar el número. Bien. Y yo la información que tengo es el PRO, que tiene la llave para habilitar, tratar esto sobre tablas, va a generar que haya sesión, más allá de lo que pase afuera, y que se rechace el veto, completo, no esta idea de algunos artículos, completo, con lo cual el número en estos momentos es una victoria total del gobierno. Bueno. Bien. Espero que el gobierno después de esa compensación a los jubilados, ¿no? El refuerzo del bono. ¿Lo iban a dar? ¿Tenemos confirmación? Yo espero que lo hagan, no sé, yo no lo tengo confirmado. Lo que más es la utilización política, están ganando la mínima de 230.000. Sí, 300 con el bono, es vergüenza. Sí, en el bono 230. La misma vergüenza que era antes, ¿no? Con masa, dejar todo roto. Estoy de acuerdo, pero digo, equilibrio fiscal, compense con algo. Sí, sí, refuerzo del bono. Y en algún momento, ¿viste? Dar una jubilación como la gente, no esta porquería. Total, sí. Bueno, hablando de la maldita herencia, ¿te acordás de Rubinstein? El ex 2 de masa en el Ministerio de Economía, el vice ministro. Hizo una confesión increíble. Confesiones de invierno, a ver. Claro, Guzmán había confesado lo de la cuarentena y ahora este muchacho confiesa. Yo no estaba de acuerdo con el plan Platita. Fue una decisión del ministro. Bueno. ¿Querés que lo veamos? Dale. Mirá. El plan Platita fue una parte de mi... Una parte fue lo concreto y otra parte fue la expectativa. Yo no estaba de acuerdo. No te escucharon. Por supuesto, pude pensar. En ese momento tuve mis 48 horas de pensar qué hago. Me quedo, me voy, me quedo, me voy. La verdad que pensé, lo pueden creer o no, pero yo pensé que si yo me iba iba a hacer un lío adicional en ese momento. Para mí era un poco más de prestigio porque me voy. Llamémosle y no me marco en esta. Igualmente me había embarcado en todo el gobierno que hubo distintos problemas en distintos momentos. O en este momento le ponemos el pecho a las balas como sea porque la situación está que arde. Y bueno, después que me critiquen lo que me critiquen. No sé, me dicen que este en algún momento era serio. No sé, yo nunca lo vi muy serio. Mirá, esto era así. Vamos a recordar porque pasan tantas cosas que uno se olvida. Hubiera renunciado. Cuando asume Massa, también prometía cierto orden y equilibrio. Muy poco tiempo después, el kirchnerismo más duro le dijo, tenés que empezar a poner plata porque si no perdemos vos, yo, todos y nos tenemos que ir. Y ahí esa supuesta hipotética ortodoxia que iba a aplicar Massa se fue al demonio. Y Rubi te hizo lo mismo. Él también venía de alguien que tenía más pergamino. Y el pragmatismo de la necesidad kirchnerista se lo llevó puesto a los dos. ¿Sabés lo que significó el plan Platita? Hoy pregunté, le digo, dame datos oficiales. Mirá, escuchá, en 2023 fueron 12 puntos del PBI en la emisión. Equivalente a 70 mil millones de dólares de hoy. Generando 211% de inflación anual, con nafta congelada, con tarifas congeladas, con dólar congelado el oficial. Y en el segundo semestre del año pasado, con más cita, se perdieron 10 mil millones de dólares de reservas brutas. Eso fue el plan Platita. Por supuesto, el plan Platita podés cotizar, es la cotización de la campaña de Massa. Ahora, si Rubi te insabía que esto iba a ser un desastre, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué no renunció? Pensó 48 horas. Sí, dijo, en algún momento pensé en irme, ¿no? Pensé en irme. Pero si me voy es un escándalo. Sin el sueldo, sin el chofer, sin los almuerzos, las cenas, el cargo. Claro, estuvo bien. Pensó un rato eso, ¿no? Sin el tilde de Twitter, se quedaba sin nada. Se quedaba sin nada. A Bernardo, prende. ¿Criticaba a Cristina? Claro. Ah, borró todos los tres. Es el segundo despegue, de alguna manera, que hace Rubinstein. Tuvo que borrarlo. ¿Te acordás que tuvo que hacer una tintorería de Twitter y tuvo que lavar? Yo me acuerdo que le dijeron, bueno, escúchame, danos tu cuenta, la vamos a mirar un rato y limpió todo. Yo no le voy a permitir a Guzmán despegarse de la cuarentena, que lo hizo, y a este Rubinstein despegarse del plan Platita. No se lo permitamos. Es de poco caballero. No se lo permitamos. No se ha de decir algo ahora, como veis, yo no estaba de acuerdo. Si Ginés dijo que fue una cuarentena de las más cortas de la región. Ginés, pero Ginés siempre fue un impresentable. Bueno, acá tenemos mucha gente y hay que cumplir, me están diciendo, así que abrazo enorme, Diego, querido. Hasta mañana. Hasta mañana, arrancamos.